Nuestra próxima entrevistada, ¿te parece? Muy bien, seis sismos de baja magnitud se registraron entre septiembre y octubre en la zona de la represa del rincón del Bonete, según un informe elaborado por el Observatorio Geofísico del Uruguay. Esta investigación comenzó después de que algunos vecinos de la zona de Lleguepaso de los Toros informaran que habían sentido movimientos de tierra en la zona, que registró además más de 20 microsismos en lo que va del año. Queremos saber qué es lo que está pasando, cuánto esto afecta a la zona, y para eso, por supuesto, recibimos en nuestros estudios a Leda Sánchez, ella es geóloga del Observatorio Geofísico del Uruguay. Te damos la bienvenida, Leda. Hola, muchas gracias. Bienvenida. Bueno, ¿qué está pasando por esa zona? ¿Cuál puede ser el origen de estos pequeños sismos? En principio, nosotros suponemos que están vinculados a la represa. Existen numerosísimos antecedentes que han ocurrido cosas parecidas, similares en el mundo, en otras represas. Nosotros es la primera vez que estamos procesando información y analizando todo lo que tiene que ver con la microsismicidad vinculada a una represa. Habíamos visto en otras oportunidades eventos, por ejemplo, en la región de Cordobés, también en el departamento de Durazno, un evento de tres. Hay antecedentes históricos, en 1990, también de un evento sísmico que fue descripto por Benavides y que también se le arrojó una magnitud de tres. Entonces, suponemos que está asociado al embalse del Rincón del Bonete. Ahora bien, en general, la bibliografía lo que muestra es que la sismicidad o la microsismicidad vinculada a una represa se da o inmediatamente en el momento que se genera el embalse o años después. También existen numerosísimos estudios nuevos de los últimos 20 años, o sea, relativamente nuevos, en que muestran que pueden tener una continuidad en el tiempo. Entonces, estamos analizando y estudiando todo eso. Claramente, los epicentros de estos microsismos están muy cercanos a la región de la represa Rincón del Bonete y, bueno, hay que analizarlo, ¿no? ¿Esta microsismicidad se detectó ahora y nunca había ocurrido antes o en realidad es porque ahora tenían los elementos para poder captarla? Antes si pasaba, no lo sabemos porque no habían equipos. Ahí está. En el Uruguay no tiembla, ¿no? No, ese es el... Ahí va, ese es el mito. Ese es el mito. Cada vez que conversamos contigo te ocupas. No tiembla porque no se mide, ¿no? Entonces, en particular, nosotros a través del Servicio Geográfico Militar tenemos un convenio con el Ministerio de Defensa para instalar nuestros sensores en predios del Ejército Militar. En este caso particular, en Paso de los Toros, lo tenemos ahí en el Regimiento de Infantería, instalado desde el año 2019. O sea que podemos saber qué es lo que pasa desde el 2019. Nosotros, al no tener recursos, no tener gente, no estamos procesando toda la información de todos nuestros sensores. En general trabajamos a través de lo que nos avisa la población, ¿no? Porque lleva un montón de horas. Y a nivel de impacto en el entorno, el hecho de que el sismo se origine de una manera artificial, es decir, vinculado a la represa, en comparación con un origen natural, ¿tendría alguna diferencia? Mirá, los sismos son o naturales o artificiales, ¿no? Sismicida inducida. Dentro de los naturales son los que tenemos en nuestro territorio, se deben a reactivaciones de fatas antiguas. Y los de sismicida inducida los podemos clasificar en dos grandes grupos, los controlados y los no controlados. Los no controlados sería este tipo de sismicidad vinculada, como por ejemplo, a la represa. Y los controlados, las voladuras. Por ejemplo, en Paso de los Toros, lo que tenemos son un montón también de voladuras de canteras que realiza UPM, que las podemos hasta localizar, o sea que sabemos bien dónde están, de dónde vienen, o sea que podemos separar bien la microsismicidad de estas voladuras de cantera. Y entonces lo que vos tenés es un conjunto de eventos que te van a... Que te puedes anticipar en el caso de que sea artificial de alguna forma. De los de la voladuras de cantera, sí. O sea, si nosotros subiéramos el día a la hora, o sea, nosotros sabemos que UPM vuela a las 5 de la tarde o a las 5 y media y a las 6 de la tarde. En punto, ¿no? O sea, no tenemos... Siempre son horas bien marcadas, precisas. Mientras que la sismicidad inducida, esta microsismicidad, no. Que también de alguna forma es como natural, porque son reajustes que hace la corteza, que generan pequeñas rupturas, que es lo que nosotros estamos midiendo, ¿no? Vos manejabas al principio que si lo pensamos, que esa microsismicidad está vinculada a la represa, las hipótesis son... La evidencia internacional habla de que se generan esos movimientos ni bien se empieza a funcionar cuando se represa el agua, eventualmente por un periodo acotado de años, o eventualmente podría haber... O sea, hoy tenemos todos los ejemplos. O sea, hoy tenemos ejemplos, por ejemplo, nosotros comparando con represas en Brasil, que compartimos sobre todo en la parte sur de Brasil, territorio parecido, ¿no? De una geología parecida. En realidad, ahí hay evidencias de que continúan con una microsismicidad en el tiempo. Ahí está. La única hipótesis que cabría para este caso es la tercera que manejaste, que es con la continuidad en el tiempo. Hay otras hipótesis que no estén... Pero no sabemos qué pasó antes. Ahí está. No, no. ¿Qué otras hipótesis pueden caber? No, que no. No hay otra. O sea, por el momento no hay otra. Digamos, pero... O sea, no son voladuras, o sea, no son antropogénicas. ¿Es una coincidencia que esté cerca de la represa y que en realidad sea una sismicidad natural? No tienen... No, porque son muy someras. O sea, son muy poco profundas. Ahí está. Bien. O sea, ahí tenemos diferencias. ¿Qué posibilidades hay de que esto que está pasando en este lugar se traslade a otros lugares del país, por ejemplo, más poblados como Montevideo o Maldonado? Bueno, hemos tenido eventos sísmicos, o sea, hay antecedentes también históricos desde 1542 en un texto de Álvar Cabeza de Vaca, que sería el primer registro histórico... Nombre que todos recordamos, ¿no? Sí, claro. Un adelantado. Que es el primer registro histórico que describe un temblor en la salida del arroyo de San Juan, en las barrancas de San Juan. Y a partir de ahí, hasta el... Te diría que hasta el 2013, que fue que instalamos el primer sensor en la región de Guá, hay antecedentes que se describen en la prensa. O sea, sismicidad tenemos. Hoy la podemos caracterizar, monitorear y saber asociado a qué regiones están. Y nosotros le prestamos especial... O sea, y ahora después de lo del Monte Coral ya tuvimos que cambiar un poco más el foco, porque nuestra región con mayor cantidad de datos históricos, de sismicidades, es la región sur, que estaría asociada a lo que se conoce como la cuenca de Santa Lucía. Entonces, uno dice, bueno, esta debe ser la zona más factible y de que ocurra, entonces hay que monitorearla más, o sea, que involucra al departamento de Montevideo, San José, Colonia, Canelones. Pero después de Monte Coral, que ya vimos que fue un evento importante desde el punto de vista instrumental, registrado de magnitud 4,6, un poquito más, quizás 4,67, tenemos que prestarle atención a todos lados, porque qué es lo que pasa cuando vos te pones a pensar objetivamente si, bueno, los datos históricos dan en esas regiones, pero también en la región más poblada. Entonces, uno le está metiendo un sesgo a nivel de cantidad de población, entonces no podés descuidar el resto. Hemos controlado, por ejemplo, la represa de Salto, porque tenemos una estación en Paloma Salto, y no tiene ese comportamiento como tiene la represa de Rincón del Bonete. Perdón. No, eso es normal, es extraño, si pensamos que las represas pueden generar... No, 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 no tiene, no tiene, no tiene micro similidad, no tiene sin micro similidad. En este caso fue particular, tuve varios reportes de gente, miraba, en realidad miraba el registro por encima, porque es una estación que tiene su ruido, y empezaron a aparecer y dije, bueno, vamos a empezar a revisar día por día, hora por hora. ¿Y qué es lo esperable que suceda a lo largo del tiempo? ¿Que se mantenga este movimiento a nivel micro o que suceda eventualmente algún evento que dispare...? No sabemos, lo que hay que ver es, o sea, nosotros tenemos las variaciones de cota de los últimos cinco años, o sea, que es más o menos consistente con el periodo que tenemos de funcionamiento de la estación, y vamos a ver si hay un comportamiento particular, alguna correlación entre las variaciones de cota de la represa del embalse o no, y ver si esto empezó en algún momento, si podemos definir un empezó o no sabemos si empezó antes, y si termina, no termina. Y bueno, hay que seguir monitoreando, ¿no? Estamos bastante acostumbrados a mirar informes de otros países en los que se habla, bueno, un terremoto de magnitud 8 en la escala de Richter, por ejemplo. Acá estábamos hablando de un evento sísmico de una magnitud un poquito más arriba de 4, como el mayor que hemos tenido, ¿no? Por lo menos el mayor que se ha podido medir. ¿Qué tanto significa un movimiento de esta escala de 4 o de más de 4? A ver, un evento de 3, como fue el de las piedras, el de Montevideo, en Puntas de Sayago. Pero nuestros eventos son poco profundos. Entonces no es lo mismo un evento a 15 kilómetros de profundidad que un evento a 30 kilómetros de profundidad, 40 kilómetros de profundidad, que ya no lo sentís, ¿no? Al ser más o menos, al ser menos profundos, la percepción del evento es mayor. En esos dos casos, en el de Colonia, no recuerdo, porque no hicimos una recorrida casa por casa, pero en estos dos, en el de Montevideo de las Piedras, hubo daños en la mampostería, hubo fisuras emplanchadas, hubo grietas, ¿no? Que ya implican una apertura mayor. Entonces, si pensamos en uno de 4, que es 10 veces más de energía que se libera en el terremoto, ¿no? Los daños podrían ser mayores. En el caso de Monte Coral fue en el medio del campo, ¿no? Entonces, eso también te ayuda a no tener daños y que te desnude la vulnerabilidad que tenemos, ¿no? Ahí hay un punto que vos solés llamar la atención cuando se te entrevista, que es, Uruguay no está preparado a nivel de infraestructura para una actividad, para la actividad sísmica o para actividad sísmica más o menos sensible, como se ve en estos casos. Y eso quiere decir que en la medida que se dé en lugares que tengan cierta infraestructura, ya sea crítica o infraestructura urbana en sí, podría generar problemas grandes. Las ciudades uruguayas no están pensadas en función de esa variable, que no es una variable que no existe, en realidad es una variable que no está debidamente recogida en la historia uruguaya. Yo pongo siempre el ejemplo, el último ejemplo que podemos poner es, no sé si se acuerdan, por el viaducto se colapsó una casa hace un tiempito atrás, a raíz de obras del tren, y no hubo terremoto. Hubo movimientos de tierra que con estructuras vulnerables, fatigadas, y a veces colapsan, ¿no? Entonces, y no fue un terremoto, ¿sí? Fueron obras que generan vibraciones y nos genera ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, no estamos preparados. En el Uruguayo a veces veo comentarios cuando decimos lo que ocurre, y está lleno de gente que sabe de tectónica, de simbología, ¿no? Hay gente que, porque te dice, acá no tiembla, ¿no? Y dicen, bueno, que vengan a trabajar conmigo, yo les enseño y les muestro cómo sí tiembla, ¿no? Entonces, no tenemos esa cultura de asumir que, bueno, son fenómenos naturales que ocurren en todo el mundo, no hay un país que esté exento. Bueno, lo estuvo el Uruguay hasta el 2013, porque en el Uruguay no temblaba hasta el 2013, porque no se medía. Pero siempre en todo el mundo, o sea, el Uruguay está dentro de una placa tectónica, que es la placa sudamericana, en una región que se conoce como intracontinental, que se desplaza esa placa hacia el oeste, ¿no? Hacia el este tengo toda la zona de subducción, que genera toda la importante sismicidad que hay en el margen andino. Bueno, y seguimos con el cinturón de fuego del Pacífico. Pero el Uruguay también se está moviendo. Y el Uruguay es parte de una amalgama, junto con el resto de otras zonas de América del Sur, que es una amalgama de cratones y de bloques de corteza que tienen resistencia al desplazamiento y que en esas resistencias rompe y terremoto. Eso quiere decir que en algún momento va a suceder un sismo de magnitudes. Puede suceder un sismo de mayor magnitud, claro que sí. El sismo máximo esperable para el Uruguay, que lo calculamos con un colega neozelandés, con Peter Baxter, nos da un evento de 6,3. El sismo máximo esperable. ¿Y en el plazo de cuánto? De 10 a 25 años. De 10 a 25 años. Cada vez que escucho una entrevista contigo, me quedo muy nervioso, muy nervioso. Admito que a las 3, 4, 5 horas se me pasa y no vuelvo a pensar en el tema hasta que vuelvo a conversar contigo. ¿Vos dormís tranquila? Sí, sí, a ver, yo duermo tranquila porque yo creo que el informar a las autoridades, el informarle a la población de que son hechos que pueden ocurrir, te deja la paz de haber avisado. ¿Y tuviste respuesta de las autoridades? No, jamás, 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 jamás. También el margen... También en otra realidad que es paralela a la mía. Los márgenes de acción son medir mejor para tener mejores registros y eventualmente empezar a pensar la arquitectura y las obras de infraestructura con esa variable. Exactamente, exactamente. Hay que generar códigos de construcción, hay que tener códigos para las voladuras de cantera, que también generan daños en las viviendas, como ha pasado en Pintadito, en Artigas. Entonces, o sea, hay un montón de cosas para hacer, un montón, pero se necesitan gente, gente formada hay, no somos muchos, obviamente, porque es un área de conocimiento nueva, y se necesitan recursos, ¿no? O sea, yo estoy haciéndole hoy el mantenimiento a estaciones que son del Estado, ¿no? Con recursos tuyos. Yo se los pago, sí. Bueno, hay que avisarle a las autoridades que hay un informe ahí esperando para ser leyido. Se lo mandé a todas las autoridades, lo de Rincón del Boneto se lo mandé al Ministro de Industria, al Ministro de Defensa, a la Presidencia de UTE, a las intendencias. Al SINAE, al... Leda Sánchez, geóloga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, ¿eh? Un par de recomendaciones...